Vamos a ver los degenerados estos, como van Porque, ojo, yo creo que están emitiendo fuerte, fuerte, fuerte Porque el cielo está gris Y eso que hay nubecillas Pero están grises, que es lo que di ayer Porque lo vi en el empujón ese que había en el océano Vi que estaban tirando nubes Lo que pasa es que otros parece que las desvían o algo así Es que no estoy seguro, no sé Bueno, le voy a dar play Me he marcado, para no variar Coño, mira, mira Mira los rayitos Mira que graciosos son Anda, toma ya ahí Toma, toma ya Gente de Zalbola, mira donde está el barquito Y uno de los barquitos A ver, venga Cargate, boludo Se había cargado Mira el de Lisboa, ¿eh? Bueno, el de Faro Que es el que pega fuerte para mi zona Y luego, fijaros, que casualidad O que causalidad, no, cállate ¿Es este el que está pegando fuerte? El de Huelva Yo creo que no Que es por Portugal, ¿no? Mira, mira Como aparece ahí la nube Mira, mira Sale de ahí Es de Huelva Mira Oye, me está dando la oreja derecha A izquierda Cojones Que son cabrones Yo estoy mirando para arriba Bueno, sentado Mirando para el norte Espérate Vamos a darle así Al play Lo alejo un poco Dios Aquí está desalbolado Y ahora lo voy a poner en modo nube Bueno, satélite Sí, mira Se ha puesto Oh, mira Qué causalidad Qué causalidad Hay que ver Que empieza ahí Bueno, empieza Se ve como el puntito Central De toda la zona Podríamos decir Venga Pero fiaros Como crean Mantienen como una especie De hueco Aquí Cerca mía Mira el barquito Que tiene Una muralla Ahí puesta ¿O qué? El bicharraco Y esto se ha extendido Lo de ayer Que estaba aquí Se ve Se ve ahí Pero ahora Mira, mira Qué curioso Qué cosa Vamos a dejarlo Este así Un vídeo simple Gracias